¡Muy buenas chicos y chicas! Al habla Chivikey y aquí seguimos en Final Fantasy Type 0. Hoy os traigo un vídeo muy cortito en el cual os voy a mostrar un vídeo que desbloquearéis una vez que terminéis el juego por segunda vez, chicos. Ese vídeo se titula Una Academia Diferente y como bien indica el nombre nos enseña, digamos, una historia alternativa que podría haber ocurrido en la academia. Así que os voy a dejar con ello y que lo disfrutéis. ¿Quién es todo? ¿Quién es todo? ¿Tú sabes? ¡Ay, Pina! ¡Ay, la historia por ti es cierto! Lo tanto... ¡Cueve! 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 ¡Scueve! ¡Cueve! ¡¿Qué diablos?! ¿Qué diablos? ¿Tiene un poco de la ley? ¿Puedo pensar en hacer un poco de la ley yourself? ¿Puedo hacer un poco de la educación? ¡Ahhh! ¡No escucho! De todos modos, dijiste que tenías conmigo hoy. Bueno, vamos a ir. ¡Hey, hold on! Tengo que volver mi libro. No te preocupes. Puedes volverlo luego. ¡Hey! Tater... ...andater... Wow... ...I mean, even our names are kinda similar. Yeah, I would pick for more than a perfect match. What? She's here. What do I do? What's her? What's her? It-it-it's really her. So it's fun! Don't worry, I'll get you! Okay. Please read this. Goodbye! Bye, guys! Bye! Goodbye, Mr. Paripa! I'm gonna get me back! I'm gonna get you back! Uh... 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 ¿Qué? ¡No! ¿Qué? 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 Ok, hora de la reunión. No tenemos mucho tiempo para practicar, después de todo. Me odio practicar. ¿Eh? Practicar es un dolor. Vamos a pasar hoy. Bueno, eso no es una buena idea. Nosotros realmente necesitamos practicar en algún momento. No es bien. Yo siempre jugo desde mi corazón, ¿sí? Mi performance será perfecto. ¿Qué? Sí, como lo que sea, lo que sea. ¿Dónde vamos a ir? No te lo dices. No te preocupes. No te preocupes. Porque también jugo desde mi corazón. ¿Qué? No, espera. ¿Sabes el lugar nuevo que el café que se abrió? ¿Vas visto el Hottie Brunette en allí? ¡No, chicos! ¡Vamos aquí! ¡Estoy serio! ¿Qué piensas de Asa Mutsuki? ¿En qué? No, ya sé. ¿Qué piensas de Asa Mutsuki? ¡Ahora sí se ha ido! ¿Verdad? 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 En fact, I saw them walking along a couple's room. ¿Verdad? 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 ¿Verdad con mi own eyes, también? ¿Verdad. 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 No. 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 ¿Verdad. Y para ser honesto, nunca pensé sobre eso. No sé qué decir. ¡No fue para ti! ¡Ahhh, here it comes! ¡Pitch number 11! ¡Opsy-daisy! ¡Ahhh, here it comes! ¡Ahhh, here it comes! Pues nada gente, hasta aquí el vídeo. La verdad es que es una pena que realmente no hubiera sucedido todo eso, porque hubiera sido lo mejor para todos ellos, pero las cosas son como son, y el juego ha terminado como ha terminado. Pues nada, hasta aquí todo, como siempre espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta pronto gentecilla! 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 ¡Hasta pronto gentecilla!